El aumento de los delitos del fuero común en la capital de Michoacán es algo que ya estaba anunciado. ¿Son una causa de las acciones implementadas para combatir a los líderes delincuenciales? Dijo Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia. Se había anunciado que en la estrategia al poder, cuando estuvieron combatiendo otro tipo de delitos, estos se incrementarían. Entonces, bueno, pues ahora lo que sigue es ver cómo se controla y se disminuye ese tipo de delitos. El alcalde enfatizó que con una estrategia conjunta con el gobierno del estado, se podrá lograr una disminución delictiva, pero es importante establecer algunos detalles antes de firmar el mando único. Y algo muy importante que necesitamos también que esté plasmado en el documento del mando unificado es, ¿qué pone el municipio y qué pone el estado? En la entrevista, Martínez Alcázar señaló que la firma de este convenio se realizará hasta que su administración tenga la información de los recursos humanos y materiales en materia de seguridad que existen en el municipio. Para Cuasar TV, César Hernández.